Música Hola, hoy quiero compartirles cómo hice estos moños dobles que se pueden aplicar en diferentes proyectos. Yo los utilicé para hacer accesorios para el cabello. Se podrían aprovechar para hacer en cantidades y vender. Les muestro el paso a paso. Tengo acá una cinta de un centímetro, pero esta técnica también se puede hacer con cintas de diferentes anchos. La voy a comenzar a pasar por detrás del dedo índice y por detrás del dedo mayor. Después por adelante, por atrás, otra vez por adelante y otra vez por detrás. Ahora la voy a cruzar hacia acá y por el centro de los dos dedos la voy a pasar y sacar. Cuando la tenga así, la voy a volver a pasar hacia el otro lado y por esta parte que quedó cruzada, la voy a volver a pasar de abajo hacia arriba. Música Cuando el moño esté bien ajustado, lo voy a poder retirar. No se preocupen si se les hace difícil, porque lo voy a volver a explicar. Música Ahora les voy a mostrar con esta otra cinta que tiene dos centímetros y medio de ancho para que puedan ver que también se puede hacer de la misma manera. Paso atrás del índice, atrás del mayor, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Música Y a este extremo lo voy a cruzar Música Hacia el centro de los dedos Música Y a sacar del otro lado. Música Música Subo y paso de esta manera Música Para volver a pasar la cinta Música Por acá Música De abajo hacia arriba Música 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 Lo que tengo que hacer después es ceñir, ajustar bien Música Y retirar el moño Música 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 También hice este moño con una cinta de un centímetro y medio de ancho Tengo acá esta hebilla con este cierre que nosotros le llamamos francés Es una hebilla francesa Y la voy a forrar con la tira de la misma cinta Por eso la voy a ubicar y a tomarle la medida para cortar Música 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 Después la voy a pegar con silicona Música 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 Y también voy a pegar los extremos Pero antes voy a recortar las esquinas Música 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 En esta parte voy a hacer unos cortes para poder doblar la cinta hacia el centro Música Después voy a cortar los excesos de los laterales Música Y asegurar con silicona para que no se deshilachen Música 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 Como noté que la silicona había manchado un poquito la cinta Decidí colocarle más cinta de esta forma para que quedara más prolijo Música 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 En el centro de este moño podemos pegarle una estrella, una perla o alguna flor Música Yo le voy a pegar la estrella con silicona Música 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 Y después También con silicona lo voy a pegar a la hebilla Música Música A este moño le voy a pegar una rosita de tela Música 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 Y después lo voy a pegar a esta banda elástica Lo voy a hacer con silicona Yo la utilicé en el cabello y no se despegó en absoluto Pero como tiene mucho movimiento a la hora de colocar Si ustedes quieren la pueden asegurar con hilo de coser Música Música En este otro moño también voy a aplicar una rosita Música Música A esta hebilla que nosotros le llamamos tic-tac Lo voy a hacer con silicona Música 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 Y esto es todo por hoy Les dejo como siempre una frase para el alma que dice así Vive la historia que un día quieras contar Nos vemos en otro próximo encuentro Chaucito Música Música Música